Las redes sociales son el lugar donde cada vez más las celebridades se sienten libres de mostrar su vida privada, su día a día, sus rutinas de ejercicio, sus familias, sus mascotas y hasta su belleza sin una gota de maquillaje. Así lo demuestra la web de Hello Canadá, que ha reunido en una galería fotográfica a todas aquellas estrellas sin miedo a mostrarse al natural. Durante sus conciertos en Las Vegas de su show All I Have, Jennifer López decidió darle a sus fanáticos una mirada a su rutina press shows, con un pequeño video en el que lucía su piel perfecta sin maquillaje, aunque también lo hace cuando se relaja en la piscina. La cantante Shakira es conocida porque sus caderas no mienten y por sus características fotos con el más mínimo maquillaje. Está claro que para ella la comodidad es lo más importante. Las mejores amigas Penélope Cruz y Salma Hayek posan para esta selfie con su rostro fresco y sus mejores sonrisas. La actriz mexicana nos tiene acostumbrados a su recurrente naturalidad en las redes sociales. No todas las actrices salen a dar un paseo producidas en maquillaje e infartantes looks. Sienna Miller apuesta por lucir fresca y relajada y se ve igual de linda. Al igual que Katie Holmes, una de las celebridades que más disfrutan de subir fotos en su estado natural. Aunque Adele ha hecho del cat eye y pestañas XL uno de sus maquillajes característicos, prefiere mantener la naturalidad en sus redes sociales. Y Beyoncé, icono de estilo, disfruta de los días sin tanta producción para mostrarnos que su belleza es natural. A Gigi Hadid la hemos visto desfilar como un ángel de Victoria's Secret, pero hasta los ángeles disfrutan de unas buenas horas de sueño, como esta selfie donde nos enseña su lado más dulce. Las actrices Zoe Saldana y Sofía Vergara también se unen a la moda de los selfies sin maquillaje. Y Cindy Crawford puede presumir de ser una supermodelo de los noventas y de seguir teniendo una piel perfecta, como se ve en esta selfie recién salida de darse un relajante baño.